Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba ¿Cómo están Gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Roblox Estamos aquí con mis amiguitos Mini Marvin y Maya el Aventurero Que recuerden que sus canales lo pueden buscar como Marvin Roblox y el Maya Roblox O acá abajo en la descripción también lo pueden ver ¿Cómo vieron? Ay no, me cuesta dinero Santos Compleys ¿Cómo vieron? Somos policías, no sé dónde están mis compañeros, ¿dónde están amigos? Dicen que en la comisaría, pero yo no los veo, ¿eh? ¿Dónde se fueron? Estamos aquí, en donde están los... Acá, Gato, acá, atrás, atrás Oh, te veo, te veo, te veo la estrella, ¿eh? ¿Eres un sheriff aventurero, eres un vaquero o eres un policía de ciudad? Eres grande, Drake No, o eres Goku Oye, aquí se te ve más tu pelo de Goku, ¿eh? Santos Compleys Es que soy el Super Saiyan legendario Eres cuando te combinan todo su ki, ¿no? Y te conviertes como Super Saiyan, ¿eh? ¿Loco? ¡Venga, Wato! Sí, 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 efectivamente soy ese Efectivamente Soy Super Saiyan, modo Dios Modo Dios, claro, que si también tenemos a Mini Marvin Hoy nos encontramos jugando como policías Estamos en una ciudad donde existen criminales, prisioneros y también existen héroes Así que héroes, héroes, como le quieras decir, ¿no? Así que hoy vamos a ser policías, luego podemos ser prisioneros, también podemos ser criminales Y tenemos Eh, mira, hay un perro, ¿hola? Sí, 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 se llama Scott ¿Puede ser nuestro amigo del alma? No, no, ella está descansando Scott Ah, pero ¿y por qué Scott nos dice que aquí hay cosas? Mira, mira, sí, mira, adopta un perro, gratis Ah, bueno, es que este tiene su nombre Este no es Scott, ¿no? Este no es Scott, no, no, no Este es otro, ok, a ver, Custom Pen Yo, ay, no, uy, no Creo que, ah, ok, le voy a poner, le voy a poner el Charly Le voy a poner Charly, ah El Charly, bella No, ¿por qué Charly? Le voy a poner Jaime Jaime Me mame, me pasé de p*** Me mame A ver, el mío salió censurado Eh, ¿tú ya salió bien? Yo, yo, yo le puse chamán Ah, chamán, eh, el mío, no, ¿por qué? ¿Cómo le pusiste tú? Yo, el Charly ¿No es porque usted me ayude? ¿Por Charly el Señor? Quizás Capaz, eh No, Charly, por Chucky Ah, con razón, gato, con la T Con la T, con la T Hoy vamos a estar buscando presos Podemos estar viendo los presos que están saliendo Porque, vean, allá hay ciudad Se ve que hay un helicóptero Se ven bastantes cosas Que hay, que hay cosas locas allá Así que vamos a intentar estar yendo Y estar atrapando criminales, amigos Eh, yo me subo con el Minoaren, creo que te toca ir caminando, amigo ¡Oh, arriba! ¡Claro que sí! Mígame, mírame Yo desayuno el peligro No, pobre chamán Vas bonito ¡No, chamán, adiós! ¡No, chamán! Ahí vino, ahí vino Ahí vino, ahí vino Bueno, bueno, se te pega, se te pega El chamán es chamán, ¿no? Chama es chamán Se la sabe, se la sabe ¿Para dónde, para dónde, compañeros? Díganme Yo digo que, mira Allá se ve un signo de dinero Que ahí puede caer a criminales, amigos Sí, sí, sí Y también en los diamantes, ¿eh? Están brillando Eso significa que hay Que hay maleantes, ¿no? Hay maleantes Pero Vamos al banco primero Eh, sí, al banco Pero recuerden que también Los criminales Cuentan con armamento, amigos Así que No hay que ir tan confiados, ¿eh? Porque Ok, ok Miren, miren, miren Ahí salió uno Dele, dele, dele No, se mete al carro Sale ahí Dele, 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 dele ¿No se le puede dar? Sí, sí, sí Se le debería de dar Apúntele bien No, amigos A las llantas, denle, denle A las llantas Ahí está, ahí está A las llantas, compañeros Agárralo, agárralo No, el perro lo mordió El perro lo mordió Inteligente Dele, dele, dele Agarró, agarró Ahí está, agarradito Adole Ahí está Uy, aloy Eso de los perrancios Es word, ¿eh? Estuvo bueno Eso de los perrancios Vamos a revisar Vamos, compañeros Vamos a revisar A ver si hay más gente Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Si no hay Si no hay por aquí Un bigotón, ¿no? Arriba las manos Son policías, jóvenes Ah, es que la costumbre Ah, perdón Cardale, la costumbre Discúlpame No, amigos Creo que tienen redes ¿Sí? Porque no hay nadie ¿Tienen redes? Seguramente Vamos a ver Policía de Miami Policía de Miami Policía de Miami Oigan, ya que nosotros Somos policías ¿Podremos llevarnos Dinerito? Pero No No, no Pero ¿Cómo crees, gato? ¿Cómo crees? Ese gato Quiere ser Algo raro, ¿eh? Pero mírenme Si fueran héroes O sea, cuando nos conviertamos En negros En próximos videos Podremos estar ¿Eh? No, no No, amigos La cabeza Eh, mi madre Pues si quieres Pasan por los láseres Ahora sí puedo Yo y el aventurero Nos hicieron el chicharrón De esos láseres Mira Mira, gato Aquí está el arsenal Que necesitábamos Para combatir A los malos Mira, mira Aventurero Este te queda Por tu color de pelo ¿Eh? A ver cuál, cuál, cuál Que podrías ver Muy fachero Podría ser como Goku Este azul Ah, el rosa El rosita El rosita A ver A ver A ver Déjame ver ¿Cómo me veo? No, mira Fachero Te veo sexy Locas, locas Sí Te ves chamán, ¿eh? Te ves chamán Yo me voy a llevar Este así Oye, pero tengo zapatillas ¿Hola? No ¿Quién tiene las de Goku? No, son botas aerodinámicas Ok, ok Soy como un Power Ranger, ¿no? Con botas Eres un Power Ranger Exacto Power Ranger A ver, me voy a llevar Estas caras Porque dicen que en el foro Ah, está caro Sí, 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 vale rublos Vean, vean, vean Vean, aquí está una chaviza Que quiere escapar ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Eh! ¡Me pegan, amigos! Ahí voy, ahí voy Tranquila, chaviza ¿Dónde estás? Acá, acá afuera Me están pegando Me están pegando, amigos ¡Miren, miren! ¡Tengo cuchillo! ¡What the fuck! ¡Tengo cuchillo! ¡Dele, dele, dele! ¡Dele, dele! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Uno, dos, uno, dos La voy a esposar La voy a esposar A poco choque A poco choque Aquí está uno Que se quiere ir afuera En una avioneta Ahora el hijo de su ¡Ay, le doy, le doy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, le doy, le doy! Que me va a ser chicharrón Ah, ok Lo veo, lo veo Lo esposo ¿Hola? ¿Cómo lo esposo? ¿Cómo lo esposo? Con el tres Está agachado Con el tres Ah, se está haciendo Se está haciendo El herido ¿Eh? ¿Hola? Buen intento, paposo Bueno, pues, posar ¿Hola? Allá atrás está, allá atrás Arrastrándose Pónganse las esposas Y con la E Ahí está Bueno, terminamos Con su vida Se podrá decir Ve, este también A ver, con la E ¿Se le acercan? ¿Hola? También, también Así trabajamos Así también se puede La verdad Hay un policía loco Que lanza Como que Vasocasos, ¿no? Pero esto ya es Otro nivel Esto es la hostia Sí, sí, sí Oye, oye Mira, el avión Mira, mira Saca este avión Para mí es que es hacker, ¿eh? Ha de ser superhéroe Se llega a Mínima Arvin ¡Ay, me llevó! ¡Me llevó! ¡Hola! Ayúdenme Se me llevó el avión, amigos Te vemos en la ciudad, Mínima Arvin Ok, ok A ver si llega Si quieres llegar, ¿no? No No sé cómo salgo de aquí ¡Eh, mira! Un aventurero ¿Y esa sonrisa? Vamos a ver Si encontramos Algún maleante ¡Uy, uy! Nos disparan ¡Mayday, Mayday! ¿What, what, what? ¿Pero por qué nos disparan? ¿Qué está sucediendo? Es el avión de Mínima Arvin ¿No? ¡Vamos a morir todos! Sí, sí, sí Ahí viene Mínima Arvin Con los malos ¡Y no! ¡Y no se da! 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 ¡Correle, correle! ¿Y cómo lo queo? ¿Cómo lo queo? ¿Y no se da? Ya, ya, ya lo tiré ¿Ya lo tiraste? Eso, eso Los policías siempre ganando, ¿no? Ganando como siempre Siempre ganando, nunca perdiendo Mira están Ah, no, 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 no Están como que A la izquierda, a la izquierda Gato, a la izquierda Están Izquierda, esta es tu derecha Allí, ahí, ahí Aquí, ¿no? Están robando aquí Sí, yo quería ver, a ver, a ver Uy, hay un carro Hay un Lambo, ¿eh? Seguramente ha de ser villano A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el maleante? Está robando la discoteca La discoteca está siendo robada Ah, ¿en el disquito? ¿En el disquito? Sí, sí, sí Pero yo no veo a nadie, ¿eh? No La tienda de armas también La están robando ¿O soy yo? Ah, no, no, no No, sí, esto ¿Esto qué es? Ve Ah, mira Podemos subir Ah, se metieron a la discoteca A robar vilmente Cuidado que creo que Si son láseres, ¿eh? Aventurero No nos va a perder como hace rato Ok, ok, ok Cuando mis nuevas botas Me ayudan mucho Uy Cuidado que también Las esas cosas Hacen daño ¿Saben lo que estoy pensando? Mi vida criminal Está pensando Que estamos descubriendo Lugares que no sabíamos antes Ahí está el criminal Dale, dale Estruñando, estruñando Ya voy para arriba Ya llegué, amigo Ya llegué Lo voy a esposar Lo voy a esposar Para acá Esposo, esposo No, me dio Me dio, me dio Gato Tú puedes Eres el único Que puede vencerlo Sí, sí, sí Cuidado Tiene un Ascar Tiene un Ascar No, aventurero Tú puedes, gato Te han dado caído Necesito apoyo Híjole Yo creo que no se va a poder Me enviaron algo Lo agarré, lo agarré Lo vencí Lo vencí Buena, gato Buena Ándele Uy, me dieron 25 25 dolarcitos En haberlo Estuñado, eh Ricos dólares, eh Ah, esto de ser De estar con la ley Me gusta, eh Me gusta A ver Acá brincamos Brincamos Hay unos como especies De láseres Creo que esos te hicieron daño Aparte, ¿no, aventurero? Por eso caíste muy rápido Tú, hay uno que vuela ¿Ola? 5 de vidas Sí, es que son superhéroes Recuerda que hay superhéroes Ah, es verdad Uh, amigos Acá arriba hay diamantes ¿Cuándo nos volvemos criminales? Uy, claro, eh La próxima vez Si dejan su manita arriba Y todo eso Gatosaurios Vamos a estar viniendo A robar A ti Perfecto Voy a hackear A ver Estoy convirtiendo en el video En un hacker, amigos Y si lo estoy hackeando Wow, wow, wow ¿Cómo que no has dejado Tu manita arriba, gatosaurio? En este momento Te voy a contar 5 segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas Nada del video 1, 2, 3, 4, 5 Gatosaurio Recuerda activar El código GAT110 En la tienda de Fortnite ¿Hola? Yo estoy hackeando, amigos Pero esto es ilegal, ¿no? ¿Me van a meter a prisión? Sí, sí, sí Hoy me levanté reloj ¿Por qué, Mateo? Porque sí Vamos a ir por ti, gatos Ahora nosotros No, 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 no Mira Yo estaba probando Si el interruptor funcionaba Y hay diamantes No, amigos Creo que vamos a ser criminales Muy pronto Uy, uy, uy Uy, la, la Uy, me gusta hacer criminal El de gato A veces Pasarse al lado del mal Es más divertido Que ser el bien Así es Es verdad, es verdad Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Porque si lo ven Los superhéroes No ha venido ni un superhéroe A ayudarnos, ¿eh? Así que creo que Los que son de la ley Están muy solos No, nada más andan volando, ¿eh? La verdad Sí, sí, sí Solo vienen volando Y se van, ¿no? Sí, sí, sí No, así no se puede Así no se puede, superhéroes Me voy a salir de aquí Porque si no me voy a petatear Pero bueno Agarré un criminal Ya agarramos dos criminales, ¿no? Nos falta uno, amigos Si agarramos uno más Aquí lo tengo Aquí está afuera, gato Sal, sal ¿No? Eso se le dice velocidad, ¿eh? Sal de la discoteca Va a entrar Ahí voy saliendo Ahí voy saliendo Y big, 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 boom Lo traigo aquí Lo traigo aquí Voy, voy, voy A ver, a ver El último criminal del día Aquí está gato Ah, pero está en carro Mini Marvin ¿Cómo quieres que lo baje de ahí? Necesitamos una bazoca Sí, sí, sí se puede Sí, sí se puede Hola ¿Tú tienes una metrajita? ¿Cómo tienes eso? Sí, sí Pues así A ver Vamos, vamos a buscar al oficial Vamos, vamos A la oficial de la metrera ¿Dónde estás, aventurero? Acá en la comisaria Estoy poniendo control ¿Estás poniendo control? Sí, sí, sí ¿Para dónde es la comisaria? Acá hay unos héroes Unos héroes Que vuelan, ¿eh? Por los aires No, creo que está por aquí, gato No, gato Gato No era por aquí No era por aquí No, no, no era por ahí Mira, mira Después de reiniciar personaje Llegamos ahí donde está el aventurero Ok, ok, ok Ahí reiniciamos personaje Y vamos a solo capturar Uno más, amigos Uno más Y así Podemos ser unos Verdaderos policías Porque cada quien va a recibir su ascenso Ya capturamos el del aventurero El de Marvin Y ahora falta el mío Y así tenemos un ascenso duro Se están escapando Se están escapando Se escapan Se escapan No puede ser Oye, ¿y mi perrito? Nunca lo sabremos Sí, sí, what? Sí, es un invisible uno ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí afuerita Tiene poderes Es un criminal con poderes Oye, ¿y si hay criminales con poderes, gato? ¿A dónde va el aventurero? ¿Qué haces? Ahí está, ahí está Es el invisible Mayday, Mayday Está allá Se encuentra corriendo Mayday, Mayday Agarra un carro y atropealos Mini Marvin El Mayday, ya lo agarró Mayday, ya lo agarró Sí, lo agarró Ok, ok, sí Alto, Agapito No huyas, cobarde Persecución a pie Persecución a pie Ay, me salí Estoy mal Allá voy, allá voy ¿A dónde se fue, eh? Ya no lo veo Es verdad Uy, amigos Aquí hay una lancha, eh Pudo haber huido Al lanchazo, eh Es verdad Pero se ve que Uy, uy No lo sigue El reporto que no hay ninguno Ah, viene corriendo Acá está Sigue, sigue corriendo Avienta está acá, Mini Marvin Mira, mira, mira Mira Pero está volando, hola Creo que es hacker Creo que estamos ante un hacker Está por el agua Vamos, vamos, vamos Oye, esto es divertido, ¿eh? Púl voló hacia arriba, hola ¿Cómo? Policiano Es un hacker No, ya vale, Omar Es un hacker Es un hacker Lo veo, lo veo, lo veo Como con paracaídas, ¿no? Sí, a ver, vamos Vamos A ver, yo, yo, yo Hay que subir El carro, el carro El carro Pasen por mí, pasen por mí A ver, a ver, me subo Recuerden, Gatosaurios Que si quieren más videos Pues obviamente Váense a dejar su manita arriba Va a comentar Atropellar a Mini Marvin Seguir a Mini Marvin Lo pueden buscar como Marvin Roblox Igualmente a el Maya Roblox Para que vayan y disfruten sus videitos Y obviamente comenten que otros minijuegos Eh, aquí está uno Ahora sí Sáquenlo, sáquenlo de su carro No, pero el aventurero lo hizo chicharrón Eh, amigos, me metí ¿Cómo lo inyecto? Súbanse arriba Agárrona, agárrona Ya no tiene llantas Mira, pero súbanse Mira, yo me subí Y ahora pónganle donde dice Inyectar Inyectar al individuo Ahí, ahí está, salió Salió Vamos, vamos, Mayde Es el último Es el último Todos contra él Todos contra él Todos, todos, todos Ahí está Sí Sí, sí, sí Hora de, hora de Algulag Algulag, algulag Algulag, claro que sí Pues bueno Esta fue nuestra aventura De siendo policías Ganamos Cada quien Pues detuvo a un malhechor Así que bueno Recuerden dejar su manita arriba Suscribirse Y nos vemos a un siguiente video Adiós amigos Nos vemos Vamos a seguir trabajando Amigos Vamos ahora a robar Amigos Hola Oh, aquí es el carro Amigos Amigos ¡Gracias!